El día 5 de enero es una jornada de ilusión y de nervios, sobre todo para los más pequeños de la casa que esperan la llegada de los Reyes Magos. Pero también es un día de ruido en Algeciras, el que hacen miles de niños con sus latas para llamar a sus majestades de oriente. La ciudad disfruta cada año de una de sus tradiciones más singulares, el arrastre de latas, al que acuden miles de personas, familias enteras, que no quieren perderse esta cita. El arrastre ha comenzado a las 12, desde la Plaza Andalucía hasta llegar a la Avenida Virgen del Carmen, para acceder al Llano Amarillo y recibir a los Reyes, atraídos inevitablemente por el escándalo. Y es que ese es el objetivo, hacer el máximo jaleo posible, porque si hasta Belén fueron guiados por una estrella, hasta Algeciras lo hacen por el ruido de las latas. La historia recuerda que los pequeños alertaban de este modo a los Reyes para evitar que, como ocurrió en los peores años de la guerra y la posguerra, olvidasen dejar los juguetes en sus casas. También existe, en torno a esta tradición centenaria, una leyenda, la del gigante de botafuegos que llenó la ciudad de humo para impedir que Melchor, Gaspar y Baltasar pudiesen ver la ciudad. Y aunque durante algunos años se perdió, en la década de los noventas se recuperó la tradición y ahora se ha convertido en la actividad más multitudinaria del año. Despierta gran interés incluso en ámbito nacional, ya que son muchas las televisiones que recogen la imagen más entrañable de la Navidad algecireña. Pero si los niños de antaño sacaban latas y chatarra, los de ahora despliegan toda la imaginación para hacer auténticas obras de arte, claro está, con la ayuda de padres y abuelos que se implican al máximo. Sus personajes favoritos, vehículos de todo tipo, animales o la clásica risa de latas, todo vale para mantener una de las señas de identidad de la ciudad.